en el territorio nacional y hemos estado hablando que de la costa sur nos trasladamos al área del norte y ahora precisamente en las Verapaces, pero hay más puntos, más regiones, Michelle, que se están viendo afectadas esta madrugada. Efectivamente, Gadiel, y definitivamente la lluvia ha causado estragos en todo el territorio nacional y nos vamos a trasladar directamente al departamento de San Marcos, donde también ya se está reportando un puente de hamaca que pasa por el río Nahuatán y comunica a comunidades del Cacerío de San Francisco y aldea El Fortín del municipio de Pajapita, San Marcos, está a punto de colapsar. Así que muchísima precaución si usted vive en zonas aledañas, ya que se está reportando fuertes lluvias sobre el territorio nacional, continúa la inestabilidad atmosférica, nublados parciales en el periodo de posibles lloviznas al amanecer, en la tarde, en la noche, pues con actividad eléctrica. Sin embargo, las autoridades también están monitoreando constantemente en los sistemas de baja presión. Así que esto, el puente que está a punto de colapsar, puente de hamaca que pasa por el río Nahuatán y comunica a comunidades de Cacerío San Francisco y aldea El Fortín del municipio de Pajapita. Y de San Marcos, Gadiel, nos vamos a trasladar a otros departamentos, o en este también, en este departamento, que también ya tenemos algunos incidentes que se están reportando en el transcurso de estas horas. Tal como tú lo mencionas, Michelle, la parte costera de San Marcos se está viendo afectada y seguimos hablando de lo que está sucediendo en Pajapita, en este sector, donde ya varias familias se están viendo afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones. Ahora nos trasladamos al cacerío Puente Nahuatán, Pajapita, San Marcos, donde bomberos municipales departamentales están evacuando esta madrugada a 17 personas de una vivienda inundada. Son varias ya viviendas inundadas, las cuales serán albergadas las personas por familiares. Se está monitoreando en estos momentos el crecimiento del río Nahuatán, que de hecho es un río bastante caudaloso, que pasa, transita por varios municipios de este sector. Nos referimos que toda la parte costera de San Marcos se está ya viendo afectada. Hemos estado refiriendo que también se ha visto afectada San Rafael Pie de la Cuesta, San Pablo, San Marcos, Malacatán, Ayutla, Pajapita, todos estos sectores, toda esta área fronteriza, toda esta área costera se está viendo afectada. Aquí podemos observar cómo la vivienda quedó inundada esta madrugada, precisamente por las fuertes lluvias y la salida de este río Nahuatán. Esta casa se encuentra muy cerca precisamente de este río, lo cual ha provocado la inundación total. Aquí podemos darnos cuenta cómo la cocina, el comedor, completamente inundados. Se sabe que 17 personas han sido trasladadas ya directamente a albergues para poder tener algún tipo de seguridad. Mientras tanto, cesan las lluvias. Pero de hecho, el cese de las lluvias está muy lejano porque según pronostican las autoridades, continuará estos fuertes en el territorio nacional. Por la misma temporada, la madre natural está azotando el territorio nacional.